Mi hermana no es ninguna adicta. Si mi hermana hubiese sido adicta, yo la hubiese internado para ayudarla. Mi hermana no se drogaba diariamente. Sí, te lo voy a admitir, y ella lo ha dicho públicamente, que ha caído en las drogas, pero lo hacía de forma social. Que Natalia Haiti iba a morir como Nisman. Yo ese Twitter nunca lo escribí. Eso queda clarísimo. Lo denuncié en la justicia. Entonces, eso, ese Twitter fue trucho, pero ¿para qué vamos a hablar de una persona que está fallecida? Ya está. No, es que lo que queremos preguntar no es eso. Eso para nosotros es clarísimo. Ese Twitter fue falso. La pregunta es la siguiente. ¿Vos creés que no conmueve la muerte de Natalia? Lo dijiste al aire en Crónica. Y yo lo que digo es que cuando hay una mala persona, al morirse no la convierte en una buena persona. ¿Cuánto tiempo duró la filmación? No, tres días. Bueno, nosotros tuvimos más porque... Sí, después nos quedamos unos días ahí dando vueltas. Nos invitó a la casa la pasando. ¿Qué daño? Quedamos otras. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me ayudó a traer a Vicky acá. Mariana, nos invitó a la casa. Nunca, nunca contaste en este programa que te había invitado a la casa después. Siguimos a estar a la una de la pileta. No, todas estuvimos viviendo en la casa. No, era una invitación con la producción. Claro, como final de video. Ellos quieren que yo diga que pasó algo, pero no pasó nada. Yo me acuerdo que él desayunaba huevos de tortuga. Tengo ese detalle que quedó. Ah, era un hincha. Felicitaciones. Les pido, por favor, que vengan, que se acerquen. Fuera de la serie, sí. Qué ni bella. Estaba hermosa. A las Meiji decirles gracias porque la verdad que nos dieron mucha alegría. Yo me divertía mucho y el público también con ustedes. Y las quieren mucho los compañeros, lo que acabamos de ver. Hay gente muy emocionada. Estamos todos emocionados, pero gracias por lo que aportaron, por lo que dieron, por la belleza que tienen ustedes, por compartir hasta las peleas de hermanas, por abrir el corazón y contarnos un poquito quiénes son ustedes y qué les pasaba día a día. Nos vamos contentas igualmente. Les va a costar igual llenar el vacío. Nos van a extrañar. Nos van a extrañar. Ya nos están extrañando. Valentino, el puntaje para hoy, 23. Tu acumulado, 85. Debes abandonar el gran premio de la cocina. Está bien. Un fuerte aplauso para Valentino, por favor. Gracias. Felicitaciones, Emma. Qué feliz de la competencia. Felicitaciones a todos. Pero qué me importa. Vení acá, que te voy a gustar. ¿Quién se pondría en el chip sexual? Ponele. ¿Cómo es el funcional? No me lo puse. No me lo puse. Tengo la pregunta de Flop y Tesouro, de Florencia Tesouro. Si él era Florencia Tesouro de... Vos se lo pusiste. Me olvidé que estábamos en vivo. Sí, pero fue contraproducente porque... ¿Ves que hago la pregunta perfecta? Porque vos sos una persona que tenés mucha energía. Vos te levantás a las 7 de la mañana y decís... Hola, ¿qué tal? Vos tenés mucha energía. Estamos hablando de sexo. No estamos hablando de ganas. Bueno, también. Por eso mismo. No estamos hablando de pesa, mancuerna. Es como es en la vida, en todo. Messi. Mirá. Sí. Sí, es igual. Lionel Messi vino. Es igual. Se saluda con fe de bal. Mirá. Lionel Messi. Igual. Esperá, a ver. Mirá, dale. Soy Lionel Messi. Sí. Y claro. Claro que sí.